En la mañana de hoy estamos realizando nuestra acostumbrada jornada de vacunación que hacemos en alianza con la Dirección Regional de Epidemiología del Estado Nueva Esparta, a través de la cual este año estamos aplicando 380 vacunas, entre las que destacan contra la influenza, hepatitis, toxoide, polio, fiebre amarilla, pentavalente, trivalente viral y retrovirus. Estas son las vacunas que se van a estar aplicando durante la jornada de este año para fortalecer el sistema inmunológico de las personas del Estado Nueva Esparta que se benefician de los programas sociales de la organización Stop VIH.